De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Aramos dijo el mosquito al wey que rompe el terrón Aramos dijo el mosquito al wey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Mucho hablar de obligaciones, nada de farraspeón Mucho hablar de obligaciones, nada de farraspeón Usted que vive a cacundas de los pobres como yo Usted que vive a cacundas de los pobres como yo De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón a te la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy